Compañera Presidenta, ecuatorianas, ecuatorianos, quienes de una u otra manera hemos vivido del desarrollo agrario, compañera Presidenta, estamos sumamente preocupados porque conocemos de una realidad en nuestras provincias en donde la infraestructura se convierte en una variable muy importante para comenzar a generar empleo, así como utilidades. No obstante, no vemos que hay el impulso suficiente en este proyecto de ley cuando no se somete a ciertas exoneraciones a lo que se refiere a la importación de equipos y maquinarias cuando éstas tengan un fin agroindustrial. Por lo tanto, nosotros hacemos una insistencia para que se incorpore dentro de este proyecto de ley que cuando se trate de la importación de equipos y maquinarias, siempre y cuando sean utilizadas para un fin agroindustrial, haya la exoneración del impuesto a la salida de divisas. Realmente que en provincias, sobre todo en la costa, no tenemos todavía la posibilidad de sacar adelante íconos productivos como son las plantas de faenamiento de ganado, las plantas de procesamiento de frutas, las plantas de lo que significa la pausterización de leche. Por lo tanto, es supremamente importante que a través de esta ley APP le demos ciertos estímulos a quienes quieran invertir como factor o sector privado, dado que si no consideramos la incursión o la incorporación de este sector dentro de estos íconos productivos que acabo de mencionar, muy difícilmente en el mediano y largo plazo lograremos que sea una realidad que estos proyectos productivos lleguen a una feliz cristalización como íconos productivos en la costa ecuatoriana. Muchas gracias por el uso de la palabra, compañera Presidenta.